Hace un par de semanas recibí estos auriculares BlueDio Victory. Los he estado probando bastante intensivamente, tanto en la oficina, jornadas de 8 horas con Bluetooth, como en casa este puente de diciembre que los he estado utilizando con este otro cable. Vamos por partes. Primero lo que trae la caja para quitar cosas de en medio que no estorben. Bien, cable de carga de la batería USB, micro USB, que no he utilizado porque he utilizado otros cables de carga que tengo de móvil y así pues uno que me ahorro es empaquetar. No os voy a engañar. Nos viene este cable óptico, que es el que he estado utilizando en casa para conectarlo a la salida SPDIF de la placa base que tengo en el ordenador. La salida SPDIF es una salida que también se conoce como TOSLINK, que es una salida óptica que suele venir con una tapita gris. Es de forma cuadrada. Bueno, se puede ver la forma, yo creo, aquí. Y en el otro extremo pues tenemos la parte que se conecta a los auriculares. A ver si esto quiere enfocar. Podemos ver, a ver si lo acerco, que tiene en el plástico del conector como dos salientes. Eso lo que hace es que cuando conectamos al auricular, giramos, se queda enroscado y así no se sale accidentalmente. Me parece un buen sistema y funciona correctamente. No se me ha salido en ningún momento. Bien, otra cosa que nos viene es un cable mini-jack mini-jack. El cable, por cierto, el cable óptico mide 2 metros, para que lo sepáis. El cable mini-jack mini-jack es estándar, 3 milímetros y medio en cada extremo. Y nos viene con un adaptador a 6.3, que es el que se utiliza normalmente con los amplificadores de I-Fi y de sonido. Esto, que nos puede ser útil, viene con este plástico, esta goma sujetándolo, pero con la goma no es posible atornillarlo. Esto es como un tornillo, lo tenemos que poner aquí y girar. Lo que pasa es que, como veis, la sujeción, la goma de sujeción que lleva, pues nos impide enroscarlo bien. Entonces, lo que hay que hacer es quitar la goma, enroscamos, y esto ya está bien puesto. Es un truquillo. Creo que esto está bien para sujetarlo, pero debería haber solucionado de otra manera para que se pueda enroscar, manteniéndolo sujeto con la goma esta. Bueno, detalle menor que no me ha gustado. ¿Longitud del cable este? El cable son 2 metros, pero, como viene con esta parte aquí enroscada en forma de muelle, que está muy bien para que no nos sobre tanto cable, y la longitud en la práctica que podemos utilizar, que es llevarlo hasta esta extensión, para que no esté demasiado tirante, es 1 metro 75, diría. Bien, nos viene una fundita para guardar un cable dentro del paquete. Nos viene también esta funda semirrígida, no es dura, pero si aguanta bien las presiones y demás está bien para llevar los auriculares sin miedo a que se dañen, tampoco nos podemos sentar encima. Nos viene con una bolsita aquí en la que podemos guardar uno de los cables, el otro lo guardaríamos en este estuche, y luego nos viene aquí para poner los auriculares. Los auriculares, para guardarlos aquí, tienen la opción de girar lo que es la cápsula, el auricular propiamente, 180 grados. Entonces los giramos así para arriba, y ya podemos guardarlos en su funda. Todo correcto. Bueno, la funda tampoco merece más atención, y también se va a pasear. La funda lleva, por cierto, un mosquetón, que es un poco exagerado, para llevarla colgando, pues no tengo muy claro de dónde, supongo que será de la mochila o algo así, pero me parece un poco cantoso ir por ahí, por la calle, con esto balanceándose, la verdad. Pero bueno, yo personalmente, yo esto prescindiría de ello. Vale, vamos con los auriculares. El tiempo que he estado utilizando en la oficina con Bluetooth, me ha durado tres días completos de trabajo en la oficina, así que podemos esperar 25, no llega a 30 horas de uso, con reproducción de música Bluetooth. No he utilizado funcionalidades así de, que tiene de compartir la música con otros iguales, porque lo primero, no tengo otros auriculares iguales, y segundo, pues tampoco voy a poner a alguien a escuchar la música que yo escucho. Bueno, cada uno con los suyos. Pero que sepáis que si tenéis dos pares de estos, podéis compartir la música que recibe uno en el otro de forma inalámbrica. Esa función se llama Share Me. Vale. ¿Y cómo se encienden? Bueno, pues es sencillo. Tenemos aquí en el lateral este botón, le damos para arriba. No me gusta que hagan ruiditos, es una de las cosas que no me gustan de estos auriculares en general, y es que cuando lo enciendes hace pipipipi, no sé por qué hace ruidos, no entiendo por qué tienen que hacer ruidos. Tiene una funcionalidad de subir y bajar el volumen cuando hacemos así con el dedo. Ahora mismo está al máximo, y si queremos bajarlo, tiene esas posiciones, hemos llegado al mínimo, y nos marca que estamos en el mínimo. Subir, bajar. Bien. ¿Qué tal suenan? ¿Qué es lo importante? Bien, por Bluetooth tienen, cuando está en silencio la conexión, se oye ruido de fondo. En el momento en que le pones música, se oyen de escándalo, se oyen muy bien. Tienen unos drivers de 50 milímetros, luego tienen de 30 milímetros y de 20 milímetros. Entonces al final lo que tenemos es un montón de altavoces aquí metidos, que nos generan sonido de distintas frecuencias, nos emulan espacialidad, sonido espacial o sonido surround. Yo no lo he probado porque los he utilizado para escuchar música, simplemente. Otra cosa en la que no os voy a mentir. se oyen muy bien. La molestia del ruido de fondo del Bluetooth, en cuanto pones música, desaparece. Hay que utilizar el perfil de alta calidad de sonido Bluetooth. No vayamos a usarlo con el perfil cutre, porque entonces se oye como si fuera un teléfono de los de rueda viejos. Eso es importante. Bien, cuando les enchufas el cable, la cosa cambia totalmente. Deja de haber sonidos de fondo. Yo he estado utilizándolos con el cable óptico, que simplemente, como os decía antes, si os fijáis, tienen en el borde, en esta parte negra de aquí, esas pestañitas, que hay que hacer coincidir con los agujeros que tienen los auriculares. giramos, y de ahí ya no hay quien lo mueva. Entonces, pues me parece muy cómodo una forma de poder tener cascos inalámbricos, que luego les conectamos un cable y no se va a salir por accidente. Me gusta. Esta parte de aquí, la enchufas a la parte de atrás de la placa base, y tiene sonido digital. Perfecto. Es una gozada como suenan con el cable puesto. Ergonómicamente, no se han esmerado mucho, la verdad es que la gente no se ha esmerado mucho, porque tiene un acabado bastante similar a otros cascos que he visto de esta marca. Entonces, tenemos por aquí un buen acolchado, es cómodo. Los cascos pesan bastante, no os voy a engañar, porque tienen esta parte de aquí. O sea, lo que parece metal, es metal, y pesa. Y luego, pues claro, la parte de las bocinas, que se llaman en algunos ámbitos, que son los auriculares propiamente, pues también tienen dentro, tienen chicha, entonces pues pesan. No os voy a decir que sea incómodo, pero sí son más pesados que los Sennheiser que suelo utilizar, que son unos HD25, que por cierto son especialmente ligeros, entonces quizá por eso yo noto más, más peso. Pero en definitiva, son unos cascos estupendos, sobre todo si los vas a usar con cable, son muy buenos auriculares, y si los pillas en oferta, tírate por ellos, porque vale mucho la pena.